En agosto de este año, la revista Autobill de España publicó este artículo. El serio problema al que se está enfrentando Harley Davidson a nivel de marca en los Estados Unidos. Han pasado ya cuatro meses y el problema sigue vigente y quizás se va a profundizar tras la elección de Donald Trump. Quédense hasta el final a ver este video porque se trata de un tema polémico, discutible, defendible, criticable, además con un fuerte tinte político. Harley Davidson no la está pasando bien. El tema de Harley Davidson ya no tiene que ver solamente con la caída sistemática de las ventas como lo explicamos y lo contamos en nuestro último video. Si no, como bien lo dice el periodista Aaron Pérez en este artículo, Harley Davidson probablemente está pasando una de las peores crisis en sus más de 120 años. Y esto tiene que ver con una fuerte crítica a su CEO desde hace cuatro o cinco años, Johan Seitz, quien impuso bajo su gestión una mirada progresista para la tradicional marca de Milwaukee. Este problema impacta fuerte y directamente en el principal mercado de ventas que tiene Harley Davidson, que es los Estados Unidos. Con un concepto que a lo mejor por nuestros países, por nuestras latitudes, no se conoce mucho como concepto, como idea, como palabra, pero sí como ideología. El concepto es el walk. Walk es el pasado del verbo wake o to wake, que significa despertar. Y esto, en Estados Unidos, el movimiento walk se refiere a estar muy alerta frente a estos nuevos movimientos sociales que se han esparcido por el mundo. La diversidad, la inclusión, la ideología de género, el feminismo, el LGTB, etc. Esto, al público norteamericano de Harley Davidson, no le gusta. Le ha hecho un boicot a la marca. Ha puesto todo un movimiento en marcha y ha hecho que Harley Davidson dé marcha atrás con sus políticas de inclusión. Todo este lío para Harley Davidson comienza cuando un influencer, que es director de cine, que es músico, que es conservador, que es un activista conservador llamado Robbie Starbucks, del estado de Tennessee, publica en la red social Twitter o X, como quieran llamarlo, textualmente que Harley Davidson, una de las marcas más queridas del público norteamericano, se ha vuelto recientemente, bajo la dirección del CEO Johan Seitz, totalmente progresista. Ahí surge, entonces, el movimiento contrario al walk, que es el movimiento anti-walk, lo que significa, ni más ni menos, en hacerle un boicot a Harley Davidson. No sabemos si ese boicot ha tenido tanto éxito que se ha reflejado en la caída de las ventas, pero coincidentemente o no, como lo vimos en el video anterior, las ventas de Harley Davidson no se han recuperado en los últimos cinco años bajo la conducción, digo, de Johan Seitz. El artículo de Aarón Pérez en Autoville dice textualmente que La marca se ha enfrentado a una marcada caída del valor percibido entre los clientes desde la llegada del nuevo CEO. Una muestra de ello se vivió cuando se realizó hace poco, en el mes de julio, el Harley Davidson Hancoming en Milwaukee, cuando la asistencia registrada disminuyó un 25% respecto a la edición 2023, pasando de 80.000 a 60.000 visitantes. Además de un importante cambio en el logotipo que la marca experimentó el año pasado, Seitz ha puesto en prácticas políticas internas en la compañía sobre diversidad y apoyo al colectivo LGTBIQ+, algo que para muchos de los seguidores de la marca es considerado como contrario a los valores y principios originales de Harley Davidson, según declaraciones que recogió el canal Fox News, que es un canal abiertamente conservador en Estados Unidos y abiertamente apoyador de la campaña de Donald Trump. Pero este no es un problema exclusivo de Harley Davidson. Ocurre con muchas marcas importantes en los Estados Unidos y también en nuestros países que han aplicado estas políticas de WOC o de DEI, que significa diversidad, equidad e inclusión. Tal vez algunas porque es la moda y porque no quieren ser criticadas socialmente. Otras tal vez lo han hecho a conciencia porque hay que estar a tono con los tiempos. Lo cierto es que este activista, Robbie Starbuck, no solamente ha logrado que Harley Davidson dé marcha atrás a estas políticas, que ya les vamos a contar, también los consiguió con otras marcas importantes, como Tractor Supply, que es una marca que provee insumos para maquinarias, con John Deere y también con nuestra conocida Jack Daniel. Han dado marcha atrás a todos estos principios de diversidad, equidad e inclusión. Lo que promueve el movimiento anti-WOC es una postura más conservadora, por lo tanto, ideológicamente hablando, los Estados Unidos republicana, y dicho más claramente, una postura muy, pero muy de derecha. Cuando Harley Davidson pierde esta batalla a WOC, anti-WOC, saca una declaración muy importante después de todo lo que hizo Robbie Starbuck. Y dice, me tomo unos minutos para comentárselo, y dice lo siguiente. Durante más de 120 años, Harley Davidson ha llevado la alegría del motociclismo a los motociclistas de todo el mundo, sin importar quiénes sean, ni de dónde vengan o en qué crean. Tenemos un principio rector, United We Ride, que define cómo manejamos nuestro negocio, cómo tratamos a nuestra gente, y subraya nuestro compromiso de dar la bienvenida a todos. Nos entristece la negatividad en las redes sociales durante las últimas semanas, diseñada para dividir a la comunidad de Harley Davidson. Como empresa, nos tomamos este problema muy en serio, y es nuestra responsabilidad responder con claridad, con acción y con hechos. A principio de este año, iniciamos una revisión interna de las partes interesadas para alinear mejor las actividades de la empresa con las necesidades, tanto de nuestro negocio como de la comunidad. Con base en nuestra revisión, nos comprometemos con lo siguiente. Diversidad, equidad e inclusión, consideramos que es el papel de cada líder garantizar que tengamos una base de empleados que refleje a nuestros clientes y las geografías en las que operamos. Es fundamental para nuestro negocio que contratemos y retengamos al mejor talento, y que todos los empleados se sientan bienvenidos. Dicho esto, no hemos operado una función de diversidad, equidad e inclusión desde abril del 2024, y no tenemos hoy una función de diversidad, equidad e inclusión. Para garantizar la alineación de nuestros objetivos con la empresa, en el futuro proporcionaremos gestión ejecutiva a cada grupo para que se concentre exclusivamente en el desarrollo profesional, la creación de redes y la tutoría. Vamos a revisar todos los patrocinios y las organizaciones con las que estamos afiliados. Las acciones derivadas de esta revisión incluyen Todas las actividades de patrocinio ahora serán esfuerzos aprobados y administrados de manera centralizada a través de la compañía o la Fundación Harley Davidson. Como marca de consumo, nos concentraremos exclusivamente en hacer crecer el deporte del motociclismo y retener a nuestra leal comunidad de motociclistas, además del apoyo que ya brindamos a socorristas, a los miembros militares, activos y a los veteranos. Y termina el comunicado de la marca diciendo que Harley Davidson, atención, no participará en la evaluación HRC, que significa Human Rights Campaign, campaña de derechos humanos, y que tiene que ver básicamente con empresas comprometidas con el medio ambiente, socialmente responsable, con una gobernanza que ponga foco en la gestión de la empresa de manera responsable, transparente y ética. Y concluye, la capacitación brindada estará relacionada con la necesidad de la empresa y no tendrá contenido motivado socialmente. Solo la capacitación requerida por ley ha sido obligatoria en Harley Davidson. Creemos tener una amplia base de empleados y clientes y es bueno para el negocio y que en última instancia todos deberían experimentar la alegría de conducir una Harley Davidson. Seguimos comprometidos a escuchar a todos los miembros de nuestra comunidad mientras continuamos nuestro viaje juntos como la marca de motocicletas más deseada del mundo. La reciente elección de Donald Trump suma más problemas a Harley Davidson. Muchos más a los que ya conocemos en la caída de las ventas de manera sistemática en los últimos cinco años. En este problema del walk y anti-walk que ha tenido que dar marcha atrás a todas sus políticas de inclusión. ¿Por qué con Donald Trump Harley Davidson se puede enfrentar a grandes problemas? Porque la presidencia anterior del ahora electo presidente conservador republicano tuvo una guerra abierta con Harley Davidson. Porque en 2018 Donald Trump subió los aranceles de importación de muchos de los materiales o de los insumos que necesitaba Harley Davidson para fabricar las motocicletas. Y la marca tomó una decisión a lo mejor económicamente muy viable trasladar toda la producción de motos a otros países fuera de Estados Unidos puntualmente a Europa. Trump, con el estilo que ya le conocemos llamó abiertamente en ese momento a boicotear a Harley Davidson sin más ni menos recordemos que cuando recién había asumido Donald Trump y con la conducción anterior de la marca se habían tomado fotos se habían abrazado poniendo a Harley Davidson como un ejemplo de lo que era la industria y la marca norteamericana. Después de eso vino el llamado a boicot y consecuente con eso o no no lo sé Harley Davidson empezó a declinar fuertemente en sus ventas llegó a otra crisis crisis que hizo cambiar a la plana ejecutiva y a colocar a Johan Sykes que llegó justamente con estas ideas de inclusión de un plan ambicioso a cinco años de revertir la caída en las ventas cosa que no ha logrado e impuso además que Harley Davidson debía ser la marca número uno de motocicletas eléctricas en el mundo. También otro fracaso lo digo claramente Harley Davidson festeja que el año pasado vendió 99 motos y ahora pensaba vender 1000 la verdad que en un mercado tan tan grande y con tanta plata invertida y con pérdidas tan grandes sigue siendo la Lip Wire un fracaso para la marca. Habrá que estar atento entonces a ver cómo vienen los días siguientes una vez que Trump se instale en la Casa Blanca y una vez que a lo mejor se empiecen a ver efectivamente los cambios en la conducción en la gestión en las ventas y en estas políticas anti-walk de Harley Davidson. ¿Quieren comentar sobre esto? Aquí abajo pónganse a comentar no insulten no maltraten expongan sus ideas y debatimos entre todos. Seguramente aquí tendremos mucho paño para cortar. ¡Suscríbete al canal!